Música ¿Cómo están? Bienvenidos. Paola Farías, les saludas. Bienvenidos a este espacio maravilloso que siempre lo quise realizar. Pues esto es un espacio desarrollado justamente para estos artistas que ustedes en sus casas quieren mucho, los admiran. Bueno, a otros no los quieren mucho o los quieren bastante, pero bueno, en todo caso van a poder conocer un poco más de esa persona, más como ser humano que pues en realidad como la estrella que ustedes ya admiran, conocen y quieren. Bueno, justamente para empezar este espacio y para que ustedes puedan identificar un poco de qué se trata, pues vamos a empezar hoy con una entrevista muy especial a una artista muy especial que va a hacer esta demostración. Y esa artista soy yo. Así que, bravo, bienvenida a mí misma. Vamos a empezar este podcast. Por supuesto, Débora me va a hacer las preguntas. Débora, por favor, compórtate, sé tranquilita. Así como soy yo, puro paz y amor con mis invitados. Así que, por favor, Déborita, a ver, empecemos. Voy a tomar un poquito de jugo. No es jugo, es vino para empezar. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo inició Paola Farías en la televisión ecuatoriana? ¿Cómo inicié? Perfecto. Yo salí de Esmeraldas a los 19 años, me fui a Manta. En Manta empecé a ser de modelo. Allá no había agencias de modelos, pero sí había una pequeña agencia y pues empecé a ser modelo allá. Allá recuerdo que fue Oscar Silva, que era director en esa época de FEDISCOS, que era acá en Guayaquil. Y me vio justamente en la portada del periódico y dijo, wow, aquí te iría súper bien en Guayaquil. Y eso me quedó aquí en mi cerebro. Entonces yo decidí irme de Manta a Guayaquil y empiezo acá en Guayaquil. Y pues don Oscar Silva me llevó, recuerdo, donde Cecilia Niemes, a una agencia de modelos, para que yo empiece a trabajar en el tema de modelo. Y allí es donde empiezo a ser la modelo estrella de Cecilia Niemes. Y recuerdo que en una ocasión yo hice un desfile de traje de baños. Y por ese desfile de traje de baños, en el periódico que salió, me llaman para el MIS Ecuador. Es cuando inicia realmente todo en el MIS Ecuador. La gente obviamente me reconoce, porque era pues morena, pelo largo, zamba. Era una mujer muy voluptuosa. En esa época, pues todas eran muy delgaditas, muy altas, muy así estilizadas. Pues yo era un prototipo totalmente diferente. Así realmente fue como empezó esta maravillosa travesía en el medio del arte. Gracias, Paolita. Ahora vamos subiéndole el tono a esto. ¿Cuál fue su primera piedra en el camino en televisión? Mi primera piedra en el camino en televisión. ¿Sabes qué? Creo que la primera piedra en el camino que yo tuve, fui yo misma. No tuve nadie, ni nadie me propuso nada, ni nada por el estilo. Fui yo. Al inicio, cuando yo estaba en Ecoavisa, recuerdo que yo entré al show de Bernard, había, estaba un productor que se llamaba Car West, que era un extranjero norteamericano, y él quería que yo protagonice una serie, creo que era de una virgen, una cosa así que una aparición de una virgen. Y recuerdo que él me hizo el casting para que yo haga y no daba, y no daba, y no daba, y no daba. Y fue cuando yo decidí ahí entrar a estudiar actuación con Johnny Shapiro. Johnny Shapiro. Entonces yo creo que esa fue mi primera piedra que fui yo misma en no creer, porque yo desde muy chiquita tuve ese problema como de autoestima. Yo me creía muy fea, yo me creía que era muy flacuchenta, yo me creía que tenía una cara rara. De hecho, tengo una cara diferente, como así como, no sé, como murcielaguito, como ratoncito, no sé, una cara rara. Recuerdo mucho que una vez un tío dijo, tú eres la hija más fea de tu papá. Entonces eso a mí se me clavó en el corazón. Y créanme que para mí eso lo he venido trabajando durante toda mi vida. Y eso fue realmente la piedra en el zapato para poder salir adelante en este medio. Pero les puedo decir que cuando entré al teatro con Johnny Shapiro a estudiar, se me fue todo. Perdí eso de ser introvertida porque era súper introvertida. No es la palabra que ustedes ven ahora. ¿Qué le diría a ese tío ahora? Que lo amo, que lo perdono, que habló su ignorancia. Él ya está en otro mundo. Yo ya lo perdoné, la verdad lo perdoné porque yo soy muy consciente de que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y él pues no tenía palabras de cariño porque al final sus padres tampoco se la dieron. Eso es lo que yo podría decirle. Paola Farías, su primer amor en el mundo de la televisión. En el mundo de la televisión. Mi primer amor fue Gustavo Navarro. Gustavo Navarro en el mundo de la televisión. Me enloqueció ese hombre, me enamoró. En esa época, pues en 1998, recuerdo que yo empecé a salir con él. Él era pues el animador top del momento. Todas las chicas querían estar con él porque él era... Es guapo, es un hombre muy guapo, muy atractivo. Y yo empecé a salir con él. Después de un mes, oh sorpresa, me llamamos justamente para CTV, para Guayaquil Caliente, para hacer un sketch donde trabajaba Carolina Osa. Y oh sorpresa, obvio, él era el animador de allí. Y ahí tuve pues una experiencia bastante bonita y fea a la vez, estando en Guayaquil Caliente porque era muy complicado. Tanto los celos de él como los celos míos. Y cuando iban invitadas muy guapas, yo sentía, me sentía terrible porque obviamente pues él piropeaba a las chicas. Y pues cuando a mí me tocaba estar en ropa muy chiquita, porque en esa época pues nosotros fuimos como que el boom de esa época de usar ropa chiquita donde nadie lo hacía. Entonces él también era como que, ay que sí, que todo el mundo te mira, que nada. Entonces sí había esa... Fue bastante complicado. ¿La relación con Gustavo fue una relación tóxica o una relación sana? No. Yo definitivamente, yo en la actualidad, ya teniendo quizás un poquito de madurez, porque creo que el ser humano no termina de madurar, creo que no, no fue sana. Creo que yo me aferré mucho a él. No sé, quizás vi como algo inalcanzable. No sé, yo me pongo a pensar ahora como algo, wow, Paola Farías, la que vino del campo, de un barrio, estar con un presentador de televisión. Como que yo me aferré a él, ¿verdad? Y como que la peleé y la luché. Y de repente cuando yo ya sentí que él ya estaba enamorado de mí, es como que a mí ese amor se me fue, sinceramente. Y lo digo esto, creo que es la primera vez que lo digo. Es como que se me fue y durante el tiempo, luego de relación, pues fue como simplemente una costumbre, como que, ah, ya, lo logré. Entonces, no fue sana. Definitivamente no fue sana. Paola Farías, ¿se creía inferior a Gustavo? Sí, probablemente. Por supuesto que sí. Pero por supuesto, yo, imagínate una chica venir del campo y de repente estar con el animador número uno, con el hombre más sexy del Ecuador, porque en esa época eran los tres hombres más deseados, era Gustavo Navarro, Roberto Angeleri, Roberto Begué, eran los tres animadores tops, los hombres más guapos de esa época. Y ser, pues, novia de él era como, wow, por supuesto, que yo creo que en el fondo sí me sentía como inferior, porque yo estaba empezando, empecé como modelo. Y de hecho, a mí me ayudó muchísimo haber sido novia de Gustavo Navarro, porque igual, obvio, después yo fui despuntando por mi talento, porque empecé a actuar y todo, pero igual siempre fue bueno que me hayan vinculado con él. Paola Farías, ¿en la actualidad se siente inferior a alguien? No, no, para nada. Ahora no. Creo que a lo largo de estos años me ha permitido conocerme, valorarme. Ahora sé que el valor en las personas no es lo monetario, no es el físico, el valor en las personas es lo que llevan en su corazón. Y no soy perfecta para nada, pero creo que soy un buen ser humano y que todos los días trabajo para hacerlo mejor. Para Paola Farías, ¿qué fue lo más duro que tuvo que dejar para poder cumplir sus sueños? Mi familia, mi familia fue lo más duro de Jara. Creo que me perdí muchas meriendas, me perdí muchos almuerzos, me perdí muchos viajes al río, me perdí muchas escuchadas de gallos de mi papá, muchas abrazadas a mi papá. Eso fue lo más duro, haber dejado a mi papá, a mi papá y a mi mamá. Pero yo quería salir de la pobreza, yo no quería ser como mis amigas que salían del colegio, se embarazaban, tenían un marido y terminan siendo amas de casa. Ojo, no está mal, pero no era lo que yo quería. Yo quería vivir en abundancia porque yo viví piso de tierra, carencias, obvio, nunca me faltó la comida porque mi papá fue un hombre que siempre resolvió, es algo que yo admiro de él. Siempre lo admiré y creo que lo aprendí de él. Pero eso me faltó mucho y siento que fue como, como que maduré mucho, muy rápido, como que me lancé sola. Así como que me perdí mucho de seguir con ellos, de sentirme niña de casita que le daban café, almuerzo, merienda y todo. Eso siento. Paola Farías en la actualidad ha cumplido parte de sus sueños, pero ¿qué le diría ahora a su papá y a su mamá? Usted es Paola. ¿Qué le diría? Primero les agradecería por haber sido mis padres con muchos defectos, pero con muchas virtudes y que me han enseñado a ser un mejor ser humano. A mi madre que, gracias por ser una mujer muy hacendosa, muy brava, muy pegona. A mi papá por ser un hombre que siempre resolvía todo, que nunca nos faltó la comida. Algo que siempre recuerdo es que mi papá y mi mamá peleaban porque no había comida. Y mi papá, yo no sé qué hacía, pero mi papá regresaba a la hora con fundas y fundas de comida. Yo no sé si él pedía prestado plata o fiaba en la tienda, pero él resolvía. Y eso es algo que se me ha quedado tan arraigado en mi corazón. Les diría que gracias, gracias por ser, por ser ellos. Con sus falencias me ayudaron a entender lo que yo no debo ser. Y eso yo les agradezco. Y por haberme dejado volar, aunque a veces los culpé por dejarme volar. Porque pasaron muchas cosas, pero bueno, igual volé. Y para concluir estos temas sentimentales, ¿qué le diría Paola Farías a esa niña del pasado llena de sueños? ¿Qué le diría yo a ella? Mira, qué linda niña, qué linda niña soñadora, qué linda niña que contaba 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y ya creía que hablaba inglés. Les diría que gracias por ser tan soñadora, que gracias por jugar con sus muñecas imaginarias, porque nunca las tuve. Pero que esa carencia me hizo trabajar todos los días para ser la mujer que soy ahora. Eso lo diría. Paola Farías, ¿qué producción nacional cree que la catapultó a la fama? A ver, todo el mundo diría la niñera. Todo el mundo diría la niñera. Definitivamente fue un papel extraordinario, que me lo gané, que lo luché con más de 20 aspirantes a ese papel, y que hacía casting tras casting, todo el mundo diría eso. Yo, en lo personal, diría que el papel que me catapultó y que me empezaron a respetar como actriz fue Dulces Sueños, de la vida real. Donde recuerdo que todo el mundo me miraba como, ¿y esta modelo que viene a ser acá? Porque yo había salido de modelo Guayaquil Caliente. Pero nadie sabía que yo hacía teatro, que yo venía estudiando actuación, ¿verdad? Y que el Guayaquil Caliente fue como mi cuna, donde aprendí con Miriam Murillo, con Prisca Bustamante y un montón de actores de mucha trayectoria y de teatro. De repente me daban un libreto donde yo tenía que leer y tenía que llorar. Y fue una cosa, recuerdo a Patricio Moreno, me dio unas directrices, obviamente yo ya tenía la dirección de mi profesor Johnny Shapiro, y yo empiezo a leer y empiezo a hablar, a hablar, y lloro y lloro. Y la gente, los actores de teatros viejos, que son muy orgullosos y que son como que ningunean a la gente de televisión, vamos a decirles la realidad, era como, ¿y esta? ¿Y esta dónde salió? Creo que ese personaje fue lo que me catapultó a sentir o a recibir el respeto de los actores en el medio, tanto del teatro y de televisión. Paola Farías, ¿ha tenido algún problema en el mundo televisivo? ¿O ha sentido que han abusado de ella física, psicológica o emocionalmente? No, mira, mi física, la verdad es que creo, como siempre he considerado que desde muy chiquita, o sea, me maduré demasiado pronto, a los 18 años yo ya estaba suelta, es como que maduré tan rápido que empecé a crear una caparazón y a ser una persona muy fuerte, que créeme que sería una mentirosa si dijera que en algún momento alguien me sentí, que me dijeron o si me das sexo te doy esto. No, para nada, porque tengo un carácter bastante determinante y soy muy brava, muy determinada y creo yo que mi talento es lo que ha hecho que llegue a donde esté, más no mi físico ni algún favor sexual. Realmente en eso sí me siento bendecida en ese aspecto, nunca. Paola Farías, ¿tiene amigos en el medio? Ah, muy pocos, realmente muy pocos, creo que tengo muchos conocidos. Últimamente, bueno, soy, la frecuento mucho a Tomates Asesinos que es New York, nunca yo que la conozco desde que éramos en Guayaquil Caliente. Siempre ha habido un cariño enorme, aunque nunca nos hemos visto mucho tiempo. La quiero mucho, la considero una buena amiga y le cuento cosas, pese a que ella tiene el programa de chisme, ella es muy respetuosa, nunca lo ha dicho, nunca ha dicho nada y yo le he dicho esas que no digas eso y no lo dice, ¿verdad? Entonces, ella puede ser una amiga, una persona que considero que es mi amiga, otra persona que considero que es mi amiga en el medio es Wendy Vera, que pese a ser una persona que tiene una caparazón que es muy fuerte, muy grotesca, es un gran ser humano que ha estado conmigo, muchas veces no hemos hablado y de repente yo la llamo y le pido ayuda y esa mujer siempre está. Es maravillosa, la quiero un montón, creo que son poquísimas las personas en este medio que es bastante complicado que sean realmente amigos. Pero así como tal, amigos, 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 o sea, no soy persona de muchos amigos, soy bastante de estar en mi casa y comparto con mi hija y con mis gatos. Paola Farías, le voy a decir tres nombres y usted me va a responder con una sola palabra. Carolina Jaume. Yo sabía. Pena. Dora Hues. Mi bailarina. Carlos José Matamoros. Locura. Paola Farías sintió que perdió la cordura con Carlos José Matamoros. Total. No sé qué magia me hizo el señor Matamoros que yo había perdido la cabeza y no pensaba. La verdad, no pensé. Estaba en un medio de comunicación, un canal donde él, obviamente, desde conocimiento público, él me puso los cachos un fin de semana, fue el fin de semana que me quito el anillo, me puso los cachos con una reportera y al siguiente día supuestamente ya tenía una novia y la presentó en el mismo programa del canal donde yo trabajaba y en ese canal me habían prohibido que yo dé notas a diferentes programas. Sin embargo, del mismo programa que en esa época era Vamos con Todos, fueron a hacerme la nota y decirme qué sentía por ver a Rocío Serrano, que era su novia en ese momento, que la estaba presentando como novia. Entonces yo me subí muy molesta donde el gerente general era decirle de qué estamos hablando si me acaban de decir que yo no puedo dar notas a nadie porque mi propio canal me viene a dañar de tal manera. Y fue cuando yo decidí, me enloquecí, me inscribí y se los digo para que no lo cometan nunca en su vida, en una página para conocer a una persona. Creo que en dos días conocí a una persona que era este señor X con el cual yo me casé creo que lo conocí pocos días y decidí, él vino al país y no les miento, creo que 20 días, por eso les digo, es una locura, es lo peor que yo he hecho en mi vida y que me avergüenzo, sinceramente. Pero bueno, pasó. Y es cuando yo decido irme porque él me ofrece obviamente matrimonio y todo, me emocioné, me ilusioné, yo dije, ay bueno, me voy de eso, estoy cansada de todo esto, o sea, realmente perdí la cabeza y decidí renunciar, renuncié al canal y al siguiente día me fui de viaje y me casé allá. Esto, yo vine para acá, obviamente, todo el mundo sabe, nunca pude llevarme a mi hija porque cuando su papá puso el derraigo que yo ahora digo gracias a Dios que lo hizo, sinceramente lo digo gracias a Dios que lo hizo porque eso no permitió que yo me vaya. Al final de cuentas me pude caer en cuenta valga la redundancia porque esta persona con la cual yo me casé pues no era la persona adecuada, no fue una persona buena, fue una persona muy mala que me hizo mucho daño, pero bueno, eso es lo que puede conllevar el desequilibrarte por una relación, por un amor. Entonces, esa parte es una parte muy oscura de mí que siempre he tratado de evitarla, contarla, porque me da vergüenza, es la verdad, me da vergüenza, creo que, yo digo, ¿cómo pude? O sea, ¿qué me pasó? Pero bueno, es parte de que quisiera borrarla, pero no la puedo borrar, está ahí. Así que bueno, pero eso al final nos pasaron cinco meses y obvio, como yo no podía sacar a mi hija, jamás me iba a ir sin mi hija, entonces decidí dar por terminada esa relación y terminé divorciándome, pero obvio, antes, obviamente esta persona me destruyó en Televisión Nacional fue a todos los programas de televisión a decir de la A a la Z que yo, poco más y era lo peor del mundo y que le había puesto los cachos supuestamente con el señor Matamoros, cosa que no fue real, pero sí, por supuesto que yo igual sentía, estaba todavía involucrada sentimentalmente con el señor Matamoros, pero ya. Y hablando de Carlos José Matamoros, ¿serán acaso ciertos los comentarios que hizo la exnovia de que lo tenía chiquito? Para nada. La verdad no entiendo por qué hizo ese comentario, aparte yo creo que, no sé, no sé por qué lo hizo, la verdad yo creo que debe ser parte de su inmadurez, son de estos errores que uno comete cuando es un poco joven, pero no, para nada. Si pudiera regresar el tiempo, ¿regresaría con Carlos José Matamoros? No, creo que esa parte de mi vida la quisiera desaparecer. Ojo, porque no, porque tuve cosas bonitas, pero más cosas feas que bonitas, la verdad. Con toda su experiencia en el ámbito amoroso, ¿qué consejo le daría a su audiencia que la está viendo ahora? Sí, definitivamente empezar a amarte uno mismo, amarse, a orar mucho, porque a veces esas malas energías o las cosas feas llegan a uno, hay que orar mucho, apartarse del mal, no creer a lo que te dicen, o sea, pienso que el amor propio es lo fundamental, conocer mucho a una persona, ser amigo, conocer a su familia, porque todo eso influye. Si tú ves una familia que se tratan bien, que se quieren, que se respetan, eso te puede dar esa persona a ti, pero si ya hay un problema en la familia y groserías y cosas, eso ya, eso es una alerta, chicos, así que hay que ser muy cuidadosos con eso. Paola Farías, le voy a hacer una pregunta y espero que sea muy honesta. Siempre vemos en redes sociales que le escriben muchos hombres a ofrecerle el cielo, el mar y la tierra, pero ¿qué necesitan estos hombres para poder conquistar el corazón de la cocotera más querida del Ecuador? Tener corazón, tener bondad, querer ayudar a la gente, tener un buen corazón. La verdad, muchas personas me escriben y te ofrecen el oro y el moro. Es verdad que el dinero es importantísimo, pero hay algo más allá, que es esta parte de aquí del corazón que no te lo da el dinero. El ser bueno con tus padres, el ser un buen ser humano, el querer el bien para los demás. Creo que yo quiero una persona que sea buena de verdad, buena en su vida, buena con su familia, buena con el mundo, buena con todo el mundo, porque si son buenos así, entonces van a poder ser algo lindo conmigo, entonces es medio raro. Yo sé que muchas personas podrían decir ¡Ay, no! Con los millones... No, sí, obvio. Yo estoy, y se los digo de verdad, yo desde los 18 años me mantengo sola y sí hay momentos en los cuales me siento abobiada y digo ¡Wow! Cómo quisiera tener y a veces veo gente que tiene sus hogares, que tienen ese apoyo y digo ¡Cómo quisiera tener el apoyo de una persona! No porque yo soy una persona vada, porque como yo siempre lo he dicho, o sea, tengo los 18 años trabajando, tengo lo poquito que tengo, poco o mucho que pueda yo tener, lo he conseguido gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi talento, pero sí llega un momento y en ese momento de veces digo soy media como chapada a la antigua, es como que sí creo en lo que dice la Biblia, es como que la mujer y el hombre, el hombre provee, o sea, es como que esa parte a mí me hace falta, como que a mí me hace falta esa parte masculina de que sea la que resuelva, la que cambie el aceite del carro, la que arregle el carro, la que, no sé, pague el agua, la luz del teléfono, cosa que a mí me toca hacer, entonces yo muchas veces admiro y respeto a los hombres porque digo ¡Wow! El trabajo de los hombres es súper fuerte, porque yo lo hago, pero el trabajo de la mujer también es fuerte porque también lo hago, eso. El corazón de Paola Farías ¿está libre o ya tiene dueño? Libre, lamentablemente, lamentablemente libre, lamentablemente libre porque yo no sé qué pasa ahora, es como que la gente solo quiere tener sexo, solo quiere sexo, o sea, está bien, el sexo es chévere, pero primero hay que conocerse, quererse, valorarse, no sé, reír, no sé otras cosas, o quizás, o yo estoy mal, Carlita, yo estoy mal, dígame si yo estoy mal o tengo que hacer terapia porque algo está mal en mí, pero yo creo en eso. Compártanos ahora su peor cita amorosa. ¿Mi peor cita amorosa? ¿Mi peor cita amorosa? ¿Qué será? Bueno, me contó una hace unos días, pero no sé si decirlo. ¿Cuál? 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 El amigo de... No, 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 no. Un joven que le invitó a salir y porque usted no quiso hacer cuchi cuchi y le dijo chao. ¡Ay, verdad! Imagínese, les cuento. Un tipo muy guapo, lindo, tú decías, ese, yo decía, ese es, hombre adulto, bien, guapo, bien. Ya nos conocimos varias veces hablando por teléfono y todo, él vino a hacer unas cosas. Y de caballos y unas cosas así. ¡Uy! Ya dije lo de caballos, pero bueno. De repente, este, ya salimos a tomar un café una noche, luego otra vez a comer. Y de ahí ya, como que la cosa se puso media... Y ya, quería que yo suba. Pues yo, no, pues yo quiero primero conocer. O sea, yo sé que soy grande, yo sé que yo ya tengo una hija, o sea, yo sé, pero, pero tampoco, pues o sea, no es que todo ya es mano a la presa, tampoco. Y de repente, cuando yo le dije, o sea, si nos dimos un besito, la verdad, no le voy a ir a mentir, porque me agradaba. Dijimos un beso, pero ya él ya quería, shhh, que yo suba con ese hotel. Y yo le pregunto, o sea, yo le dije, primero yo le dije, ah, qué onda, que era lo que él quería conmigo. Y viene y me dice, yo le digo, pero sí, tú quieres algo serio, o sea, que quieres, porque yo no estoy para perder el tiempo, o sea, yo no quiero vacilar. Yo no quiero, no más solo tener sexo. Todo el mundo puede hacerlo, pero yo ya, yo no quiero eso. Entonces me dijo, ahí vemos. O sea, cuando me dijo, ahí vemos, y yo dije, mmm, solo me quiere comer. Entonces yo dije, bueno, ok, bueno, ya me voy. Entonces, a lo que, ya, ya me fui, chao, ya, chao, se despide con un beso en la mía, porque me había azuqueado. Y se va, nunca más me llamo. O sea, horrible, eso fue terrible, eso fue feo. Feo, porque obviamente ya, me di cuenta que lo único que quería era tener sexo conmigo, más nada. Paola Farías, ¿se ha sentido mal o le ha llegado a afectar emocionalmente que la vean como un objeto sexual y no para una relación seria? Sí, en el fondo me molesta, porque no podemos dejarnos llevar por lo que aparentamos. Chicos, a mí me encanta vestirme sexy, a mí me encanta hacer ejercicio, me encanta para verme bien yo, y me encanta ponerme short, y me encanta, y me encanta que me vean las piernas, me encanta. Pero eso no significa que soy una persona vacía, soy una persona que, que tengo muchos sentimientos, que soy romántica, que soy cursi, y a veces es bonito también conocer a esa persona, y a veces por lo que ves por fuera, la gente interpreta y cree que solamente eres para, o solo quieres tal cosa, y no es así, chicos, es importante a veces darse a conocer primero como persona, conóceme como persona, no veas mis piernas, no, sí, está bien que las veas, pero, pero no te dejes llevar por eso, no es porque tengo piernas grandes, la cola grande, y soy toda así, no es que quiero ya de, no, quiero algo más, soy, soy ridícula, soy romántica, soy así, soy un ser humano. Ay, romántica. Se le acabó, se le acabó la pregunta. Jamás. Jamás. Paola Farías, ¿ha considerado cambiar su forma de vestir para poderle ver a las personas? Solo se llevó a medio enojar, pero nunca dijo voy a cambiar. Jamás, nunca, miren chicos, me podrán decir, hazte la lipo, no me interesa, hazte la manga, no me interesa, ¿saben por qué? Soy muy creyente, soy una muchacha que vivió en el campo, amo la naturaleza, amo lo orgánico, yo me siento orgullosa de ser lo más natural posible, por supuesto que vamos a envejecer, chicos, pero por supuesto, sí, tengo patas de gallo, sí, claro, vamos a envejecer, pero es que vivir un proceso y ese proceso es así, entonces, no me molesta que la gente me diga cosas, sí me molesta, pero trato de aceptar y en ningún momento, bajo ningún concepto, voy a cambiar mi forma de ser por hacer feliz a nadie, porque, imagínate, vivimos un poquito de tiempo aquí, como para yo vivir, para complacer al resto, o sea, nunca voy a terminar de hacerlo, jamás. Paola Farías, dígame tres nombres de personajes del medio que valen la pena como personas. Tres nombres de personajes del medio que valen la pena. ¡Wow! Tres nombres de personajes del medio que valen la pena. Sí. ¿Tan difícil es? O sea, qué maldad la suya. Lo que pasa es que, a ver, personajes que valen la pena. Martín Calla. Es un personaje que valga la pena. Porque es un chico que ha vivido muchas cosas. Creo que otra persona que vale la pena, mira a Murillo. Mira a Murillo. Otra persona que vale la pena, lucho a Dios que ya no está con nosotros. También. Ahora, no sea mala, eso no voy a decir. O al menos. No, 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 no sea mala, eso no voy a decir. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo. Así seamos los peores del mundo, creo que venimos, aunque sea, para enseñar a los demás a no ser como ellos. cuando usted estuvo en la niñera, hubo mucha química entre usted y el actor principal. Hubo algo entre usted y el actor principal. todo el mundo, no, ya no me gustó. Pero no, lindo, divino, divino. Ya pronto lo tendremos aquí a plan. ¿Con quién de los actores de la serie La Niñera no tenía buena química y con quién sí? Con todos. Obviamente, si me pones con Jair entre Juan Carlos, que fue el peruano, y Frank, obviamente me quedo con Frank. ¿Qué? Qué bueno que nos esté diciendo sus cosas. Paola Farías. ¿Qué le hace falta aún a Paola Farías para poder cumplir sus sueños? Me falta viajar por el mundo. Definitivamente, ese es uno de mis sueños. Me falta hacer cine. Quiero actuar en inglés. Y es una de las cosas que me martillo todos los días porque mi hija siempre me dice mamá, métete a estudiar inglés, métete a estudiar inglés. Y yo le doy vueltas. O sea, yo por ahí me defiendo, pero no es lo mismo defenderse a realmente hablar. Entonces, eso me falta, eso me falta. Y pues bueno, ver a mi hija como doctora, y eso me va a hacer feliz y poder viajar por el mundo con mi familia. Que si quiero. Paola Farías, ¿quieres ser abuela? Si mi hija quiere, sí, ella dice por ahora que no, así que ya, pues si ella dice que no, yo digo que no. Si ella dice que sí, yo digo que sí. Pero igual yo sí creo que serían esas abuelitas que se quedan con los nietos a cuidarlo. Me veo tal cual mi madre fue conmigo. Paola Farías, ¿tendría más hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. Primero porque los hijos son seres humanos, que si los trajemos a este mundo tiene que ser para darles una buena vida y eso no implica que yo no se las puedo dar, pero ya viví una experiencia criar una hija sola y lo digo sola no porque el papá no existiera, pero existía, pero no vivíamos juntos y es realmente criarlo sola porque uno es la que se encarga cuando están enfermos, cuando lloran, cuando te hacen los berrinchos, cuando no quieren comer y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto mi hija es una niña muy feliz, pero creo que en el fondo sí afecta el hecho de que ellos no se creen en un hogar, o sea, yo una de las cosas que siempre le he pedido perdón a mi hija es que no le pude dar eso, algo que quizás yo lo tuve, no perfecto, pero lo tuve, de que una noche comamos todos juntos, eso no lo tuvo mi hija, no tuvo esa familia que me hubiese querido dar, me hubiese querido darle a ella. así que, como yo sé que ella en el fondo sí le ha hecho falta eso, no podría por mi egoísmo, porque, oh, yo quiero cinco hijos, no podría por mi egoísmo traer un ser humano a sufrir, porque son seres humanos, entonces, es una responsabilidad no tanto económica, es una responsabilidad moral que uno tiene con los hijos, entonces, uno es el que crea o uno es el responsable de lo que nuestros hijos son en un futuro, aunque ustedes digan que no, pero así es, entonces, yo no tendría más hijos por esa razón, porque no me da la raza, no podría ver, traer más niños a sufrir, porque yo sé que en el fondo mi hija se ha sufrido. Paola Farías, ¿a quién le pediría perdón y por qué? Dígalo a esa cámara. Bueno, le pediría perdón a mi mamá, por quizás no, no demostrarle el amor, por no ser amorosa con ella, porque a veces, es que no sé por qué, no sé si en algún momento de mi vida, yo creo que cuando somos niños hacemos grandes las cosas o vemos grandes las cosas, en un momento de mi vida creo que mi papi y mi mami se separaron y seguramente fue una semana que mi mami se fue, pero para mí fue como la vida entera, es como que maximicé eso y es como que como que yo me quedé con mi papá y yo asumí ese rol de mamá porque yo cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa de mi papi, de mi hermano y es como que no sé si eso me hizo que yo tenga cierto resentimiento con mi mamá que me llevó ahora de grande a que a veces estaba conmigo pero no quería que esté ahí, pero tampoco quería que se vaya, o sea, era un sentimiento medio extraño que siempre he tratado de preguntar muchas veces ¿por qué me pasa eso? Les quiero pedir perdón por eso porque no sé por qué pasó pero ella es una gran mamá si un momento cometió un error ella lo supo enmendar me ayudó a criar a mi hija estuvo conmigo desde que mi hija nació hasta hace dos años o sea, 18 años estuvo conmigo y le quiero pedir perdón por eso y pedirle a Dios sobre todo que que limpie ese sentimiento y que y que me haga perdonar quizás un error o una alguna cosa que que al final fue como les digo un día, dos días pero cuando uno chiquito uno maximiza todo y decirle que la amo mucho y que gracias por haberme traído al mundo y que gracias por hacerme la gran mujer que soy y que gracias por ser una madre ejemplar porque ella estuvo con mi padre hasta el final de sus días que lo cuidó hasta que mi papi le fue porque ella lo amaba mucho y mi papi era muy mujeriego pero ella lo amaba mucho eso eso gracias gracias Pablo Farías por abrir sus sentimientos con nosotros lo respetamos y lo valoramos muchísimo para concluir esta hermosa entrevista ¿qué le diría a los fans que van a verla en este nuevo proyecto? decirles que gracias por el cariño que gracias por permitir a una muchacha humilde con muchos problemas de autoestima con muchas inseguridades pero con muchas ganas de triunfar de salir de la pobreza de poder ayudar a su familia gracias por haberla apoyado gracias por por tener esa idea de mí tan linda que tienen de su admiración de su cariño y de los que no me quieren pues decirles que me conozco un poco más que soy un ser humano igual que ustedes y que les agradezco de corazón y que simplemente tracen sus metas sus sueños y que no importa si se equivocan que siempre hay un día más por el cual agradecerle a Dios para poder enmendar eso y que somos seres imperfectos y que venimos a este mundo a aprender y a mejorar y a tratar de ser mejores personas les agradezco de todo corazón gracias por este espacio tan lindo donde ustedes pueden conocer un poco más al ser humano del artista les mando un beso gracias por los likes gracias por suscribirse gracias por compartirlo Dios los bendiga nos vemos la próxima me hicieron llorar gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video